¡Suscríbete al canal! No sé ni por qué lo tienes en la cintura Ese cinturón es mío Sabes que es mío Y cuando yo quiera te lo voy a quitar Donde quiera, cuando quiera yo te lo quito Y tú Jaquemate No sabes ni caminar arriba de un rim Yo te voy a hacer caminar Te voy a hacer correr Y tú masacre, te voy a masacrar ¿Saben por qué? Porque este año es de los infernales Donde quiera que los encontremos ¡Los vamos a acabar! ¡Los vamos a acabar! ¡Los vamos a acabar! Los cómicos del cine mexicano Están presentes en La Supercadena ¡Se acabó! ¿Por qué si te lo hallaste en tu carro No lo llevaste a la delegación? Pues mire, para que pase lo de los camotes Y qué bueno que lo conocía a usted a tiempo Para darle unos consejos ¿Consejos a mí? No señor Pues sí señor Porque hace danos no se tiene experiencia ¿Cómo están ustedes? Oye Raimundo La cara de este señor no me es desconocida Claro, ni para él tampoco La debe tener desde hace unos cuarenta años Exacto Ese, pero ¿quién es? Ludovico, el prometido de nuestra hija Y nomás que cosas le ocurren Ya parece que con toda la lana que tiene Ya parece que va a andar encajando en cuchillos Los cómicos Una serie de películas que le divertirán No deje de verlas todos los jueves a las ocho de la mañana En La Supercadena Una tercia Integrada Por el mejor luchador del mundo ¡Pirota! ¡Morgan! En la esquina técnica Los Indocables Bueno pues Rápidamente empieza la contienda Porque en este ring No hay en esta lucha Ni alfombras de Persia Ni bustos de mármol de Carrara Ni espejos venecianos Ni armaduras Bate Linares Solamente La ley de la selva Así es efectivamente Mago Y ahora unos intocables Que se dedican A combatir el mal Jaque Bate El hombre de la jugada Continúa Y dice Y dice que los infernales Ahora con más ganas Vean a Pierrot El líder de estos intocables Este Arlequín Nacido allá En el estado de Morelos La emprende el Pirata Queda la lucha Pues como todos vimos Estos infernales Como su nombre lo dice Llevándolos A lo más profundo Del infierno No entiendo No ha hecho nada Mucha expectación Para esta lucha Ya que por primera vez Estos dos tríos Se enfrentan En mando opuesto O sea que los intocables Ya pertenecen A los técnicos Por eso creció La expectación Para esta lucha Aquí el satánico Está mordiendo ya A Pierrot Y ya Hay sangre ya En la frente Del Pierrot Marqués Estos salvajes rudos Los huesos crujen Llamean por el esfuerzo Y las voluntades Parpadean Como a la luz De un sirio Miguelito Linares Así es Vemos por ahí Los rostros De los aficionados Que no pueden dar crédito A lo que está sucediendo En este cuadrilátero Pierrot Hace un esfuerzo Para recuperarse La sangre ahí En la frente De Pierrot Vean ustedes Al Pirata Morgan Está sobre la cuerda superior Un impacto aquí A la nuca De Jaque Mate El hombre de la jugada Portal Claro Con ese equipo Con ese nombre Pues no podría ser Más que científico El hombre que domina Alfiles Peores y caballos Y este es Masacre Rada vez tocó Este gigante petrolero En este de la frente Al Pirata Morgan Va a poner el Pirata Intercambio aquí De golpes Entre el Pirata Vean como Los infernales Se apoyan Y proyectan A masacre La triple patada Infernal Estos Favoritos Del chamuco Los favoritos De luz del mago Así es Miguelito Linares Los crueles Dioses paganos Perderían su fe En sí mismos Con estos héroes Nefastos Del cataclismo Y la rudeza Señor Maroñas Definitivamente Marquez Por eso sabemos Que también Usted es un poeta Inspirado Igual que Miguel Linares Y aquí Castigando los infernales A estos Intocables Y de nada Le ha valido Estrenar las botas A Pierrot Que trajo De Japón Carísimas Esas botas Son tipo De las que usan Los astronautas Le costaron Cuatro mil dólares Esas botas A Pierrot Son carísimas Miguelito Bueno es técnico Tiene que lucir El hombre Tiene para comprar Pues la indumentaria Apropiada O sea es Científico No hay otra Bueno dicen Que en el largote Los luchadores Que luchador Que estrena algo Gana Aquí no se ve Por donde puedan ganar Esos intocables Porque están muy golpeados Márquez Si así es Señor Maroñas Carneros Ante coyotes Esa es la palabra No hay otra Y la gente Pues está de duelo En general Muy pocas excepciones La gente está Con los limpios Arcángeles Contra reprobos Señor Maroñas Y no se de donde Han salido Estos Infernales Como no voy a saber Del mismísimo infierno Esto huele a azufre Aquí están castigando A Pierrot Que no ha visto la suya En esta primera caída Momentos desesperantes Para el público Y para esta tercia técnica Que no ha podido Entrar en ritmo Más bien no los han dejado Aquí estos infernales Nuevamente vuelven a castigar A Pierrot Que ha sido El hombre más castigado De estos técnicos Aquí estamos viendo Ajá que mate Cómo se levanta Quiere hacer algo Pero aquí El satánico Rápidamente va Al abordaje Bien sincronizados Estos infernales Por algo Los campeones mundiales De tercio Sí así es Vean nada más A Pierrot En qué condiciones está Aquí está Una Variante aquí De quebradora Descuartizadora Un castigo infernal De estos hombres Comandados por el satánico Eliminado ya Casi mate Ahora van Contra masacre A infernal A infernal Ya se quedó así Qué bonito Castigaron aquí Estos tres hombres Para poner ya casi fin Marqués A esta primera caída Así estos vómitos De pasiones Transpiración abundante De crueldad De iniquidad Y de bestialidad Señor Maroñas Y sigue el castigo Ahora para masacre Y se escuche El grito de las alturas Pirata 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 Aquí va a ser su aparición Pierrot Y aquí está Pero nada más Ahí retó al pirata Morgan Porque apareció rápidamente MS1 Y satánico Y aquí ya está llegando El fin En esta primera En esta caída El castigo es duro Para este Pierrot El enmascarado Que acaba de regresar De Japón Como ya lo comentamos Y traía buenos resultados Aquí al distrito Federal Pero aquí Le están abollando Todos esos triunfos Así es efectivamente Muy lastimados Ya los intocables Una primera caída Para esta tercia Ruda De los infernales Los favoritos Del chamuco Una primera Caída Donde impusieron Condiciones Atacaron en grupo Atacaron el equipo Inclearon las malas artes Cuando estamos aquí En la magia De la repetición Ver esto nada más Ahí Contra Este ajedrecista Jaque Mate Nos dio la impresión De que iba a aplicar Una gole especial Pero nada En principio Era una quebradora En todo lo alto Después ahí Castigando brazos Y piernas De Jaque Mate Que de esta manera Lo eliminaban El turno De sufrir Para masacre Rara vez toco Vean las patadas Del pirata Morgan Tremendas aquí Para liquidar A masacre Por Televisa La mejor lucha libre Del mundo En nuestra programación No podía faltar El cine De Tintán Con que tiene cara De estúpido Y con el mismo Traje de Pachuco Nos serviremos A Puerto de Reyes Pues sí Pero chance Que yo no pueda Seguir cantoleando Aquí ve Pues a lo mejor Esto es más caro Que en el ambasador El precio lo domino Al fin Que ya sabemos Que usted es de rico Sí De los ricos De Chihuahua Ya ves que güey Ya ves que güey Pues nada No Recuerde Todos los viernes A las 8 de la mañana Está presente Cine de Tintán En la mejor programación matutina El silbato Vamos a ver Qué pasa aquí Los rudos Han estado Terribles Los rudos Han estado Más crueles Que nunca Ahora sigue Este conflicto De músculo De técnica De neurosis Y de rudeza Señor Maroñas Bueno y ahora sí En las gradas Aparece mucha gente Ruda Ahora sí Aplaudiendo los lances De estos infernales Que ahora quieren Quitarle la máscara A Pierrot El hombre que lo quiera Intentar Es el pirata Pero aquí está La reacción de Pierrot Ya se había tardado Pierrot Pero aquí haciéndolo bien Aparece satánico Para acabar con las aspiraciones De Pierrot Vamos a ver Si le puede dar continuidad A esta segunda caída Pero el castigo es bárbaro Por parte del pirata Aquí el Pierrotazo Castigando el enmascarado Ya se ve muy disminuido Este Pierrot En la segunda caída Cuando lleva el juego de cuerdas Al pirata Lo esquiva perfectamente Y otro Pierrotazo Para que se vaya educando Este pirata Morgan Aquí se escucha ya El grito de Pierrot Aquí una pasada Aquí se está equivocando El pirata Se está lastimando La mano derecha Y eso lo aprovecha Para otro Pierrotazo Aparece el infernal mayor Que está fallando Satánico Y fuera del cuadrilátero Se encuentra MS1 Viene el castigo Por parte de MS1 Y esto lo van a aprovechar Ahora los intocables La tercia técnica Que se pudieran apuntar Una victoria importante Aquí el medio cangrejo De este Pierrot En esta segunda caída Y está poniendo fin A las aspiraciones De un infernal Lucha Interesante Ramón Castillo Así es La reacción de Pierrot También algo muy importante Mientras Los infernales Están los tres En el cuadrilátero Dándoles batalla A uno por uno De los técnicos Los referis No dejan entrar Apoyo de estos De ninguna manera Así es efectivamente Vean ustedes Pierrot eliminó Al capitán De los infernales Que es el Satánico La lucha Ahora caída Por bando Ya no pudieron Hacer nada Ni Pirata Morgan Ni Pablo Fuentes Reina Cuando Vamos a ver La repetición Equivocación Aquí del Satánico Golfeó A su propio compañero Aprovechó Perfectamente Se quedó De Jaume Fue un golpe Perfecto De Pierrot Un golpe Perfecto De Pierrot Ahí al abdomen Del Satánico Aprovechó Perfectamente Pierrot Vean Preparando Aquí el camino Ya la victoria Metía la pierna Ahí Vean nada más Esta combinación De Pierrot Pero se hizo recordar Por un momento El pulpo Del gran Blue Demon El Satánico Elivinado El triunfo Para estos Intocables En la segunda caída El llamado Para la tercera La definitiva La definitiva Y todo Veis el panorama Ramón Castillo Pues bien En este receso De entre segunda Tercer caída Pierrot Estaba clavándole Los colmillos En la frente Al Satánico Que ya también Tiene ahí sangre En el rostro Miguel Y hasta el momento Es una lucha Bastante pareja Sobre todo El mano a mano Entre este Satánico Y Pierrot Así de los capitales Aquí Frente a frente El Satánico Y Pierrot Trata ahora De dominar Palanca al brazo Nada Aparece MS1 Va al rescate Pablo Fuentes Se metió a masacre Pide bronca En el pasado Grandes compañeros De masacre Y MS1 Ahora Tremendos rivales Se hace ahí El sordo MS1 Ahora si ingresa Al cuadrilátero Un derechazo Ahí Contra masacre Bien aquí Están reaccionando Los infernales Ya En esta caída Que la están haciendo Bastante bien Los infernales La tercera caída Y la definitiva Aquí está llevando Masacre Pero está fallando Esto lo aprovecha Perfectamente MS1 La gente viviendo La lucha Al filo de la butaca Mucha gente Que vino a apoyar A estos rudos Como la señorita Carmen Orozco Alicia Y Ana Que están Gritándole a los rudos Ahora aparece Jaque mate Por parte de los técnicos Y el pirata Morgan El pirata Morgan Quiere saludar A jaque mate Pero viene la traición Nuevamente Cae en el garlito Este jaque mate Lo lleva al juego De las cuerdas Pero aquí Avivándose perfectamente El enmascarado El enmascarado Y se lleva a la mejor parte El pirata pidiendo foul Pero no hay nada Ahí castigando a la cara Por parte de jaque mate Y ahora puede ser el turno Del satánico Así es Daniel López El satánico Un luchador Con toda la barba Con toda la experiencia Un hombre Que se hace sentir Dentro del cuadrilátero Aquí Está castigando Jaque mate Pero rápidamente Se incorpora el satánico Se lo lleva Está castigando ahí A la rodilla Del satánico Está pidiendo un gol El satánico Pero no hay tal El güero rangel A la expectativa Pero no hay foul Miguel Hinares Así es Bueno pues Echándole ahí Colmillo El satánico Se queja de foul Con un rodillazo Al abdomen De el satánico Aquí está La repetición Vean nada más Es perfecto Con el rodillazo Aquí Perfecto El impacto De jaque mate Contra satánico El pirata En este de los Frente a Pierrot Aparecerá ahora Los intocables Jaque mate Y masacre Al apoyo De Pierrot Vean nada más Los seis ladeadores Dentro del cuadrilátero Candados a la cabeza De infernales Contra intocables Se estafan Los intocables Chocan Infernales Hacia afuera El satánico Moviéndose bien Los intocables Arriba del cuadrilátero Cuando ahora Jaque mate Lleva al esquinero Al pirata Que bien Está castigando Ahí Pierrot Se lanzó Con todo Coraje Determinación Lo que nos está Enseñando el Pierrot Y de esta forma Está motivando A sus compañeros Creo que les asentó El cambio A los técnicos Por parte De estos Intocables Viéndose bien El Pierrot Él nos decía Hace unos instantes Antes de empezar la lucha Que su estilo No iba a variar Pierrot Iba a ser El mismo El estilo De rudo Pero ahora En el bando De los técnicos Le preguntó Aquí estamos viendo La máscara Llena de sangre Aquí está el resultado De esta batalla Que se tuvo que ir Hasta tres caídas Aquí el ritmo Lo están marcando Los técnicos El gasto Lo están haciendo ellos Deberán tener mucho cuidado Porque el satánico En cualquier momento Puede desequilibrar la lucha Aquí aparece MS1 Pero también aparece Masacre Que en un tiempo Fueron compañeros Miguel Así es efectivamente Bueno pues A pesar de ustedes A este Masacre Echándole Ganas al asunto Doble Nelson Aquí contra MS1 Golpea Jaque Mate Cuidado Doble Nelson El satánico Le jaló la pierna Por ahí A Jaque Mate Lo sacó del cuadrilátero Y ya no pudo Golpear Jaque Mate Aparece Pierrot Pero muy atentos Estos infernales Esa es precisamente Que es la práctica Que emplean siempre Al apoyo Observen El satánico En este sentón Contra Pierrot Se lo llevó A las espaldas planas Llegan Masacre Y también Jaque Mate Y la lucha Está en verdad Disputada Candados a la cabeza Chocan ahora Los intocables Un crotch Aplicado por MS1 Contra Masacre Se lo lleva A las espaldas planas Apoya a Pirata También el satánico Tres Fuera Eliminado Eliminado Masacre Eliminado Masacre Y ahora van Contra Jaque Mate Andrés Bueno pues ya lo decíamos Había que estar muy al pendiente De lo que hiciera El satánico Porque es el hombre De la experiencia Es el hombre Que sabe Poner la lucha Casi siempre A su favor Y en los momentos Más importantes Cuando se veía Casi imposible Que los infernales Hicieran algo Aunque aquí aparece Pierrot Está poniendo Fuera la circulación Al capitán Y a los rudos Al satánico Y la lucha Se ha acabado En forma brillante En forma sensacional Un desayuno De Pierrot Una genialidad De Pierrot Estaban castigando A Jaque Mate Astutamente Pierrot Aparece Y se lleva Con rara invertida Al satánico Que es el capitán Y le da la victoria A los intocables Que manera De conseguir La victoria De Pierrot Bueno pues aquí Estamos viendo ya El triunfo De los intocables En verdad De donde salió Pierrot No lo sabemos Pero eso si fue Sensacional Un chispazo Una genialidad De Pierrot Aquí estamos En la magia De la repetición Momentos finales De la tercera caída Aquí llevaban Al pirata Morgan A los esquineros Y aquí aparecía Pierrot Con esa determinación Con ese coraje Que lo caracterizó En esta ocasión Aquí ya se Estaba gestando Pero para los infernales Según ellos Ya la victoria Pero no era así Aquí está La vuelta Para Pierrot Y aquí El satánico Castigaba Un castigo Que hacía daño Miguel Así es efectivamente Llegaban aquí Masacre Masacre y Jaque Mate Al rescate De su capitán Pierrot Observen ustedes Otro ángulo Momentos aquí Vean a Pierrot Castigaban A Jaque Mate Pero Pierrot Se lleva Con esta rana Invertida Al capitán De los infernales Al satánico Tres segundos Que marca El reglamento No se dieron cuenta Ni pirata Borgan Ni MS1 Y el triunfo Para estos hombres Estamos llegando al final De esta transmisión Una transmisión Precisamente Con la Eficiente Unidad Número 3 De Televisa Cerca del cuadrilátero Nuestro compañero Ramón Castillo En los comentarios El marqués de Querétaro Don Pedro Vago Setién En la crónica Mi compañero Andrés Baroñas Y su servidor Miguel Linares Y Rodríguez Todos Bajo la dirección De Gregorio Mendoza Gracias Hasta la próxima Con la mejor lucha libre Del mundo De Gregorio Mendoza